¿Sabían ustedes que dos tercios del tiempo de la ventilación mecánica en nuestros pacientes se destina para la liberación del mismo? Y que este tiempo de liberación en respiraciones espontáneas bajo ciertas circunstancias puede ser deleterio, mediante miotrauma diafragmático o lesión pulmonar autoinfligida. Mito o realidad, acompáñenos en nuestro Masterclass anual de ventilación mecánica de respiraciones espontáneas seguras. Los esperamos.